Hola amigos y su amigo OneMore1988 En esta ocasión les voy a hablar de los billetes de 50 dólares con estrella o los reemplazos de billetes con error más bien reconocidos por su típica estrella al final del número de serie. Como podemos ver existen en variantes como 1 dólar, 2 dólares, 100 dólares incluso en el pasado también existen en los billetes de 500 dólares. En este caso les voy a hablar de este de 50 Como pueden ver el de 50 del año 1950 también tiene un valor aproximado, el que tiene estrella que es del distrito de Boston, tiene un valor aproximado de entre 125 a 800 dólares. Uno de los que es como por ejemplo el de San Francisco tiene un valor aproximado de entre 125 aquí está, San Francisco con estrella tiene un valor aproximado de entre 125 a 1100 dólares así es que es una de las cosas que deben de saber que las estrellas, como se lo ha dicho varias veces los billetes con estrella son superiormente más costosos que los billetes normales si les sale algún billete de los 50 en buena condición pues guárdenlo, traten de protegerlo. Como podemos ver aquí están algunos vemos los valores que cambian significativamente en los que tienen estrella los que tienen estrella están en 700, 800, 900, 2000, 1100, 1000 están más o menos en esas cantidades así es que gracias a todos, espero les haya gustado el video espero que la información les sirva si es así por favor regálenme un me gusta dejen sus comentarios y suscríbanse si no están suscritos ya vienen próximos sorteos así es que hasta la próxima nos vemos